Muy buenas noches a todas, a todos, sanfosesinos y vecinos de las localidades cercanas o de varios puntos del país, como así han participado en esta primera ronda de tantos lugares, ¿no? Que escuchábamos no solo de nuestra región, sino de otras provincias. ¿Qué es Ezequiel? ¿Un poquito temeroso porque podía pasar con los pronósticos de tiempo? Sí, ya un poco acostumbrado. La verdad que el quismo... El quismo de tormenta. Sí, sí. Bueno, estamos acostumbrados con la cuenca también en estas fechas, se entiende, ¿no? Del clima, de la lluvia. Y bueno, queríamos hacer un pedido de la gente, ¿no? Tanto tiempo nos ha pedido, nosotros, bueno, nos encontramos en otro lugar y que los sanfosesinos querían tener esta sede, la sede del Precosquín. Así que, bueno, logramos en enero ir al Cosquín, como muchas veces vamos. Bueno, pudimos hablar con el Intendente de la Municipalidad de Cosquín, con Gabriel Musso. Y bueno, así pudimos firmar el convenio para tener una sede por muchos años más, no solamente por este año, sino para renovarlo cotidianamente. Porque, bueno, a nuestros vecinos, a nuestros vecinos les gusta mucho el folclore, las tradiciones, ¿no? La argentinidad, y que lo viven mucho, ¿no? Con muchas academias, con mucho desempeño, con mucho desarrollo folclórico, con mucha historia, ¿no? Por eso también nuestro Festival de la Cuenca de Calcarañá, con nuestro escenario, ¿no? De Milicota, con todos los bailarines que han pasado por ese escenario como cantantes y autores, que hoy nos gratifican con que estén presentes en esta noche tan... Vuelva a ser nombrarte la Cuenca. ¿El escenario va a seguir siendo en el radio urbano? ¿O esto que se ha instalado esta noche puede dar lugar a que pueda ser el próximo recinto de la Cuenca? Bueno, precisamente, Tati, es la prueba piloto, ¿no? De ver si podemos llegar a traer al Festival Provincial de la Cuenca de Calcarañá, que lo vamos a tener 9 o 10 de febrero, ya podemos decir la fecha. Bueno, no sabemos si va a ser dos o tres días por ahora, pero seguro es esa semana. Siempre hacemos que luego del pre-Cosquín y del Cosquín arranque nuestro Festival Provincial en San José. Pero es linda, está linda la noche para poder disfrutar. Bueno, remarcar que hay mucho trabajo, lo mencionabas recién. Desde enero que estuvieron en Cosquín para lo que fue, obviamente, evaluar cada uno de los detalles para que esta sede tenga hoy, este día, y obviamente evaluar todo, desde el jurado y todo lo que tiene que ver con la preparación. Un convenio con muchas responsabilidades, con mucho trabajo, por eso con un gran equipo que acompañan en la comuna y, por supuesto, agradecerle también a los jurados, a la veedora, que con tanto esfuerzo nos han ayudado. Porque, bueno, no es fácil organizar un evento por primera vez y la verdad que este tiene sus particularidades. Así que a ellos también nuestro agradecimiento para poder contar con esta sede, ¿no? Tan querida y tan esperada. Y que seguramente, como lo decís, año tras año va a tener muchos más participantes porque es lo que buscan ellos también. El hecho de que haya otros lugares donde se puedan presentar para ir cambiando en el tema del jurado, en el tema del lugar y poder tener también la posibilidad de poder llegar, que es lo que todos quieren, llegar a la estancia de Cosquín. Así es, y bueno, para eso estamos, por eso tanto esfuerzo para prepararnos. Déjame recordar que, bueno, también con premios de estímulo muy interesantes, un acumulado entre todas las categorías de casi 100.000 pesos, que se urge del pequeño aporte de colaboración de ir al buffet, que tenemos previsto bandejas de asado para que a quien no le guste o no le guste, o no puede comer por alguna razón, el choripán tan rico y tan tradicional. Y bueno, esperemos que sea el primer Precosquín de la sede San José del Sartamen, por lo que haya muchos más. Perfecto, Ezequiel. ¿Podemos entonces ya oficialmente dejar inaugurada esta edición del Precosquín? Por supuesto, damos por formalmente inaugurado, con las rondas clasificatorias para luego poder ir a la final. Y les vamos a dejar un videíto donde el Intendente y Presidente de la Comisión Nacional de Folclore de Cosquín nos deja un saludo porque, bueno, está en Buenos Aires y no va a poder llegar. Hola, queridos amigos de San José de la Esquina, soy Gabriel Musso, el Intendente Municipal de Cosquín y Presidente de la Comisión Municipal de Folclore. Por este medio les quiero mandar un cordial abrazo y un saludo para toda la gente de la localidad y los que están organizando este Precosquín. Para nosotros es un verdadero gusto compartir esta argentinidad y esta pasión por el folclore y la cultura nacional. Y bueno, los esperamos a todos en tener un Coquín, en este Precosquín que seguramente los va a tener como protagonistas. Felicitaciones a todos y hoy sean bienvenidos a nuestra ciudad. Cuando la noche es cerrada, la luna no me acompaña y no encuentro los caminos para llegar a tu alma. Y no encuentro los caminos para llegar a tu alma. La luna no me acompaña y no encuentro los caminos para llegar a tu alma. La luna no me acompaña y no encuentro los caminos para llegar a tu alma. Con el cura de Santa Clara y el medeo por penitencia, que la firmeza bailara. Musiquero, vamos con esa firmeza. 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 Que me matan de decir que te amará por mi mesa. Musiquero, vamos con esa firmeza. ¡Adiós! Garzas viajeras, no días leves del azul Con rumbo norte salpicando el cielo van Y aquí en mi río espejado mojan su vuelo Como si fueran pañuelos que enero lavando están Como si fueran pañuelos que enero lavando están Hay un barquito que se acuna sin cesar Varias muchachas navegando por placer Y allá a lo lejos canoas de pescadores Son signos de sin sabores que distinto atardecer Vea, paisano, yo han ido entre pajonales Pase si gusta, compartir necesidades Vida de la vida Andando suele el hombre tener dos huellas Una que lleva lejos, la otra regresa Corazón que vencieron Si usted me afronta Me vuelvo ahorita mismo Pa' Santa Rosa No sé en qué madrugada daré la vuelta Por eso ir pa' delante Tanto me cuesta Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta De las simples cosas Y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Lenta Voy pa'l pueblo con mi pincha domintera Camisa blanca, con bacha negra, con alpargata, pata roja y corralera Haciendo juego con mis cintos yacarés, allí me espera mi bailita enamorada Oye a ver, luz desfloreada, y me le prendo a la cintura y cara a cara Me tabalce a un rájido doble chamamita, el sombrero gris oscuro Con un barbisco en el pañuelo junto al mudo, quien me aguanta en la bailada Cuando un balado pega un fuerte sapucán Con mil pájaros cautivos, y cordiona engualichada que solo le falta Aquí en Punta Calla está, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, sé soñar, se quiere como se quiere aquí en Punta Calla está Son patrotas Son patrotas András una vuelta con su compañera Con la tras trasera Con la delantera Que a veces suelo mirar Su brillo me trae recuerdos Y la luz me ayuda a pensar Cuantas noches de tristeza Que ya supo funcionar Grítale al viento mi nombre El viento lo llevará Se acaba Ya te vas tendrá querida Yo con quien me quedaré Que noche será la mía Que desde lo pasaré Y que venga la segunda Ojos negros Negras amas Ya triunfo de los amantes Yo quiero que me vean Escobillar El triunfo de los amantes ¡Aguien! 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 Música Cuando por Tucumán se asienta el cuerpo de Agosto Y el sol por los tablones su resplandor se anochece En las quemazones dentro el caña verán Música Música Ay 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 y esta suerte le olí su llantito Quiere ayudarlo vida la muerte de la angelica Nosotros la tierra del vino Buscando el camino de la libertad Mirando al futuro con nuestro destino de humanidad Es la canción que se aferra al canto nativo de nuestra tierra Con muestras de afecto y sangre latina nuestra identidad Hoy la canción se refleja en caminos distintos Nuestra ilusión va a un futuro Que ya no se escribe sin memoria Es escuchar la palabra Que transcribe el grito de nuestra cultura Invitando al hombre a ser escenario de nuestra verdad Nuestra cita por la historia Trallando la vida Brindando el deseo En dos notas tibias De intenso camino Con nuestra humildad Hoy la canción Se refleja en caminos distintos Nuestra ilusión va a un futuro Que ya no se escribe sin memoria Nosotros la tierra del vino Buscando el camino de la libertad Mirando al futuro con nuestro destino de humanidad ¡Ve a vä prends! ¡Ve a vä! ¡Ve a vä! ¡Ve a vä! ¡Ve a vä! Nothing positives ¡Plüb présente! Aplausos ¡Gracias! Dos hermanitos quedaron ciñendo viejas promesas Cuando la noche cerrada soltó su nombre la huella Y amaneció la distancia sembradora de las penas Alma por ante la sombra solidaria en el camino La acompañaron los duendes tal vez buscando un alivio En su rojo de mujer quedó marcado el destino Sueña Margarita, sueña con su delante al florido Morenas manos de madre, calor de leño encendido Sueña Margarita, sueña que el hambre se fue al olvido Por ahí anda entre el dolor, la soledad y las penas Como una canción de amor, como un perfume que vuela Con el Isidro los dos y los diez hijos acuesta La ausencia del pan caliente golpea siempre la puerta Entre sus manos la vida sube buscando una estrella Y en su cálida sonrisa el invierno es primavera Villa de los piletones lindas, casitas humildes Oscuros techos de chapas, corazones que resisten Donde se muere la tarde llorando en los ojos tristes Sueña Margarita, sueña con su delante al florido Morenas manos de madre, calor de leño encendido Sueña Margarita, sueña que el hambre se fue al olvido Santa fe al sur, mi tierra amada Verde, fértil, suelo y llanura Es tu paisanada inaugurante Quien ha hecho que tu suelo sea su paz Santa fe al norte podrás verle Tierra almidón, tierra almidón, su algodón Y el fresco dulzor que dan sus cañas Y en su gente la humildad y el tierno amor Melodía silbando, llámame Un trasguido doble cantaré Y siempre tu Dios me joderé Por siempre presente Santa fe Y siempre tu Dios me joderé Sus montes boscosos acobijan Sus montes boscosos acobijan Su fonda silvestre en esplendor Y en su parana corriente arriba Sus dorados brillan con un nuevo sol Melodía silvestre en esplendor Melodía silvestre en esplendor muere simplemente Santa Fe. En lo de Mariano Paz, la noche llega a bailar, y se vuelve guitarrero, el vino coplero después de cantar. Y se vuelve guitarrero, el vino coplero después de cantar. Solo los bombos del sol derraman el carnaval. Enharinando la tierra mueve su pañuelo la luna de sal. Enharinando la tierra mueve su pañuelo la luna de sal. Bien, recordamos que mañana, mañana a partir de las 18 horas, estaremos dando inicio a la segunda noche del Precosquín en las instalaciones del Club Centenario, en el gimnasio cubierto del Club Centenario, entonces a partir de las 18 horas. Muy bien, ya estamos entonces en condiciones de comenzar a nombrar a los ganadores de esta noche en canto y danza. Vamos a mencionar al jurado que estuvo a cargo de esta decisión, y que bueno, que me comentaban anteriormente que fue muy difícil, estuvo difícil en la jornada de hoy la decisión. Hablamos de quienes estuvieron en la parte del jurado de música y canto, Mara del Federico, y la señora también, Iliana Muñoz. Y también la vedora, Alejandra Báez, de Precosquín, y obviamente de la ciudad de Cosquín. Perfecto. Bien, vamos a ir con el acto entonces, y vamos a estar con el Presidente Comunal, con por ahí el anuncio del veredicto. Perfecto. Bueno, vamos a ir sin mucho rodeo, ¿no es cierto, Alejandra? Bueno, vamos a presentar la premiación, el primer puesto, el ganador, para tema inédito. El ganador es el grupo de Nicolás Sarkis Torri. El tema es nosotros, Facundo Rivero, Álvaro Budassi y Pablo Sarkis. Los invitamos a subir rápidamente. Los invitamos a subir a los chicos si están allí, para recibir entonces la mención del primer premio. Nosotros entonces, ganadora, o canción inédita, pertenece a Ernesto Sarkis en la letra, música Nicolás Sarkis, son de Firmad, y el grupo que lo interpretó, Grupo Quimeras. Si no liberan las penas... Presentaciones entonces a los muchachos de Firmad y Chabás. Ahora sí, fuerte los aplausos para ellos. Un aplauso para los ganadores. Pre-Cosquín San José de la Esquina, directo a Cosquín. Su camino sigue su rumbo de piedra, molestan todos los que vienen caminando por la... Muy bien, vamos al dúo vocal. Bueno, y el primer premio al ganador, el dúo vocal, es para... Trevisan, Colosioni y San Velo de San José de la Esquina. Un aplauso. Fuertes los aplausos, ahora sí. El dúo vocal que estuvo presente y que se gana también la posibilidad de estar en el Pre-Cosquín, en la ciudad de Cosquín, representando a la sede de San José de la Esquina. Muy bien, recordamos al dúo vocal entrenado por Raúl Trevisan, Hector Colosioni y la parte de percusión de Sebastián Zambelo haciendo varios temas, El Amor Imposible, El Dominguero. Los tres temas y los... Sacaría de... Sacaría realmente, no me acuerdo la orden de... Bueno, hicieron varios temas. Hicieron varios temas. Felicitaciones entonces a el dúo, que son tres. El dúo de tres. Dúo en voz. Tres los integrantes. Muy bien. Felicitaciones entonces a los muchachos de San José de la Esquina que van a Cosquín entonces y también reciben el aporte de la comuna. Seis mil pesos. Seis mil pesos para el dúo Trevisan y Colosioni entonces para viajar a Cosquín. Bueno, vamos primero por pareja danza tradicional, que tenemos primero una mención especial honorífica, que vamos a mencionarlo primero antes del ganador. Y la mención especial honorífica del jurado es para los participantes, número 14, Correa Olmedo. Correa Olmedo. Que se unan por favor aquí al escenario entonces para recibir esta mención especial. Leonardo Correa y Laura Olmedo de la localidad de Venado Tuerto. Después del saludo con cada uno de ellos, la foto. Felicitaciones a la pareja de Venado. Realmente que han bailado excelente también. Han recibido entonces una mención. Recordamos, pareja número 14, Leonardo Correa y Laura Olmedo. Muy bien. Hicieron Zamba Alegre, La Lorenzita y luego una Zamba. Perfecto. Muchas gracias, felicitaciones. Buen viaje hacia Venado Tuerto entonces. Laura Olmedo, Leonardo Correa. Bueno y ahora sí, el primer puesto, los ganadores en la pareja danza tradicional. es para el grupo número 12, Peruzzi Diangelo Goitea. Muy bien, entonces, Daniela Peruzzi Diangelo y Mauro Goitea son los ganadores del baile tradicional. Ellos son de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Hicieron un Prado, también hicieron una Zamba y una Huella. Así finalizaron y hoy entonces son quienes nos van a estar representando en Cosquín. Muy bien variaditos los ritmos para que ustedes vean realmente la capacidad de estos dos intérpretes. Felicitaciones y gracias por estar presente de la provincia de Buenos Aires aquí en este festival, en este certamen, Precojín, aquí en San José de la esquina. El premio para esta pareja es de 7000 pesos. Recordamos que es un... Ahora sí, bueno, vamos para terminar con entregar la premiación para pareja danza estilizada. Y el primer puesto, los ganadores del certamen son los participantes, número 16, Alonso Blanco. Noelí Alonso, Juan Marcelo Blanco, de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, bailaron una Zamba, luego un triunfo y en el final un tango. Muy bien. Excelente, Mariana, también. Fuerte los aplausos, así. Pareja de baile estilizada, Noelí Alonso y Juan Marcelo Blanco, que también van a estar representando a la sede del Precojín aquí en San José de la esquina, ellos en Cosquín, en el mes de enero, y que son también ganadores de 7000 pesos que entrega la comuna de San José de la esquina para los primeros premios de las distintas categorías. A pesar de que a la bailarina se le rompió el zapato, una cosa que no conoce la gente, antes de comenzar rompió el zapato, pudo arreglarlo, lo coció, no sé cómo hizo, y bailó realmente muy, pero muy bien. Lo coció, lo coció. Felicitaciones, eh. Este es el grupo ganador, más los jurados, más los funcionarios comunales, aquí, cerrando esta primer noche del Precojín aquí en el balneario comunal, en el río, como le gusta decir al presidente, aquí, en este momento. Fuerte el aplauso. Sí, el aplauso enorme. Un aplauso para ellos. Fuerte el aplauso, y esperamos mañana la noche también con mucha emoción y mucha calidad técnica porque realmente han bailado muy bien, y han cantado muy bien también. Cerramos entonces esta noche y mañana los invitamos a todos a partir de las 18 horas en la sede de Centenario para poder disfrutar de otra gran velada. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. E incluso Centenario reiteramos. Gracias